Hola que tal amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal y hoy estaremos hablando acerca de como dar de baja nuestra cuenta de Prime Video por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Pues bien, en este video en particular te voy a explicar paso a paso como cancelar la suscripción a Amazon Prime Video Este es un servicio de suscripción que nos ofrece la compañía de Amazon y por lo general viene en conjunto como un paquete, ya que podemos disfrutar de series, películas, etc también de promociones en la propia aplicación de Amazon y todo este tipo de cosas y es que en este video en particular te voy a decir el proceso exacto que necesitas para cancelar la suscripción paso a paso y las consecuencias que esto lleva Para esto simplemente debemos dirigirnos a nuestro ordenador y una vez acá vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta de Amazon Prime o Amazon Prime Video que en caso de que no sepas iniciar sesión con tu cuenta o tengas problemas en nuestro canal tenemos diferentes tutoriales para que aprendas a solucionar todo esto y así puedas recuperar tu cuenta Pero bien, una vez que estés dentro de Amazon Prime lo único que debes hacer es venir en la parte superior derecha en tu perfil Acá vas a seleccionar en cuenta y configuración Ahora vas a venir a la pestaña donde dice mi cuenta y vas a buscar la sección de tu suscripción En este caso esta suscripción está a través de un cliente de Claro por lo que la única forma de darme de baja es comunicarme directamente con las personas de Claro para así solicitarles que me den de baja mi cuenta Pero en caso de que tú lo tengas directamente con Amazon lo único que debes hacer es simplemente venir a esta misma sección y te va a aparecer un botón que dice Dar de baja o cancelar suscripción Simplemente le das allí, lo confirmas y listo De esa manera estarás dando de baja tu suscripción de Prime Video Aunque déjame decirte que al momento de dar de baja dicha suscripción También estarás eliminando la suscripción Prime de Amazon Por lo que no vas a tener diferentes ofertas, descuentos, envíos más rápidos, etc. Ya que todo esto viene en conjunto como un paquete Debido a que muchas personas piensan que el servicio de Prime Video viene completamente aparte a Amazon Prime Y déjame decirte que en la actualidad ya no es así Por lo que si eres una persona que utiliza mucho la aplicación de Amazon te vas a dar cuenta de este detalle Como pudiste ver es bastante sencillo cancelar la suscripción de Amazon Prime Video Ya que simplemente debes entrar en las configuraciones Seleccionar Seleccionar para cancelar Seleccionar para cancelar dicha suscripción Confirmarlo y listo ¿Y tú? ¿Pudiste cancelar o dar de baja tu suscripción en Prime Video? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada Para que no te pierdas absolutamente nada También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología Un saludo y adiós